Pécalo, finales de julio, principios de agosto, no sé si sois más de verano o de invierno, porque cuando yo llegue al invierno quiero el verano y cuando llega el verano quiero el invierno. Pero bueno, lo importante es que más novedades, empezamos la semana con más cositas nuevas, así que os voy a enseñar todo. Dentro vídeo, vamos a ello. Bueno, como se suele decir, vamos a matar dos pájaros de un tilo, dos barajitas de diseño que siempre me gusta meter al tilo. Bicycle Imperia Blue Edition y Stranger Things de Theory 11, que la acaba de sacar, es nuevecita. Estas dos barajitas ya las tenéis por la web, ya sabéis que normalmente nos gusta traer una o dos unidades de cada modelo para ir trayendo barajitas nuevas de diseño, para darle un poco de exclusividad. Ahí la tenéis en la página, Stranger Things y Bicycle Imperial. Vamos con otro juegazo de Tora Magic, Super Donut. Prácticamente es como una cazuela de aparición, pero tematizada con una caja de donuts. Muy bien fabricada, entre madera y plexiglas, lo cual los materiales son bastante duros y fuertes. Y lo bueno es que yo pensaba que los donuts no eran realistas. Y al revés, tienen los compartimentos exactos para poder meter donuts verdaderos. Obviamente, si queremos, podemos comprar diferentes donuts de goma espuma o de látex, que en nuestra tienda también hay algunos, pero lo suyo es meter donuts verdaderos. Yo, por ejemplo, he hecho durante mucho tiempo el Food to Go de George Iglesias y es un pelotazo. Siempre iniciaba las comuniones y los cumpleaños con ese juego y la hamburguesa y las patatas tenían que ser de verdad. Eso era impepinable. Así que en este juego yo os aconsejo que esos donuts sean de verdad. Y por supuesto, pues ya tendréis después comida cuando terminéis la actuación. La caja, como veis, el tamaño es ideal para donuts. El compartimento interior para cuatro donuts y totalmente fabricada, lista para funcionar, exceptuando los donuts. Claro, si te comes alguno, acuérdate de mí. Super Donut. En el último unboxing de Difata, ya hablamos del Rubik's Cloning que iba a entrar en esta semana y aquí está. Vamos a hablar un poquito más en profundidad de este juego. Tora Magic. Calidad, ya sabéis que es top. Un juego que ocupa poco y donde podemos producir de una caja vacía. No tiene ni tapadera ni fondo, es decir, podemos meter la mano y se puede enseñar. Hasta siete cubos de Rubik. Cosas a favor. Durante el proceso se puede ir enseñando la caja entre cubo y cubo y el cubo irá apareciendo en la mano. No es la clásica caja donde metemos dentro la mano. Eso es un punto que a mí me ha gustado y es que después de enseñar la caja vacía se pone sobre la mano y al destaparla aparece el cubo de Rubik y todo de una forma muy limpia, tal y como podéis ver en el vídeo. Incluye la caja especial y un total de siete cubos de Rubik. Obviamente tenemos otras opciones. Está también el Infinity Cube de Tora, también, que son diez cubos de Rubik desde una bolsa. Es un poquito más barato, creo recordar que este, y trae diez cubos. No sé exactamente si estos cubos se pueden acoplar a estos. No sé yo si este viene con otro sistema, habría que verlo. Pero en cuestión de cubos de Rubik ya sabéis que últimamente están sacando un montón de cositas porque es una magia actualizada que, aunque el Rubik lleve muchos años, no deja de pasar de moda. Y a los niños les encanta, les fascina. Así que aquí tenéis otra propuesta para producción de cubos de Rubik, Rubik Cloning de Tora. Bueno, es raro esto que vamos a hacer, pero es que quiero aprovechar la ocasión porque son tres productos diferentes que ha sacado de Fata, pero los tres son blendos. Vamos a empezar por este de aquí, Sita Cheswar Blendo rojo y verde. Vienen a ser diferentes pañuelos rojos y verdes que se muestran por separados, se meten dentro de una bolsa y al abrir la bolsa se transforman en un mega pañuelo rojo y verde. Aquí, cositas a favor. Ocupa poco, es un buen juego musical, se puede hacer en cumpleaños, hoteles, comuniones, es muy visual. Los pañuelos son la calidad conocida de de Fata, seda. Y la bolsa podemos utilizarla en cualquier otro juego, en la clásica RIP Apart. Entonces, este es un muy buen juego musical, pero que podemos sacarle partido también fuera de él. Vamos a pasar a otro, que es el Sita Multi-Square Blendo, que viene a ser un blendo, de los que se conocen, un blendo oficial, que es una bolsa donde se meten dentro de los pañuelos y se despliega. Y en este caso, pues se despliega, tal y como veis aquí, como si fuera un cubo de Rubik. También hablamos de él en el último unboxing de de Fata. Y en este caso, pues vienen todos los pañuelos incluidos, bolsa Blendo, y al desplegarse, pues todos los pañuelos se transforman en este bonito Blendo. Puede ser también una opción como final a una rutina de cubos de Rubik, de producción y demás. Hay muchas opciones. Por supuesto, con la calidad de de Fata, tanto en Blendo como en pañuelos. Y para terminar, otro Blendo que acaba de sacar de Fata, nuevo, que ya tiene mucho tiempo, pero ha estado descatalogado muchos años, y pues la han vuelto a fabricar, supongo que en una carta nueva, en Rey de Trébol, es un Blendo carta. Bolsa azul, se echan dentro cartas, previamente se ha seleccionado una, y al desplegarse, pues se transforma en la carta del espectador. Una muy buena forma para revelar una carta, incluso en escenario. No hace falta que el público vea las cartas, si el público la ve de lejos, el espectador confirma que su carta es el Rey de Trébol, pues después la transformación, la elección, se va a ver. Y sí, se agotó la batería del micro, pero menos mal que estoy atento y la he cogido a tiempo, porque grabar en un boxing entero, para que al final no se escuche, ya entonces me deprimo. Pero lo importante es que me he dado cuenta a tiempo, y ya para terminar los Blendos, nada, deciros que la impresión súper guapa, difada la verdad que imprime súper bien, una calidad súper nítida, y tenéis muchas opciones de Blendo en la tienda, de cartas y de muchos modelos. Podéis escoger el que queráis. Blendo carta, Blendo ajedrez y Blendo de Rubik. Y para terminar, aprovechamos también y vamos a meter los tres del tirón. Tres juegos de paquetitos que acaba de sacar Disfata. Vamos a ir por el primero. Agujeros viajeros, Halls Shake. Cuatro agujeros en las esquinas de un dorso viajan al centro de la carta. Posteriormente, esos cuatro agujeros del centro de la carta desaparecerán, y podremos mostrar la carta tanto por delante como por detrás. La mayoría vienen en dorso azul, calidad Bicycle. Juego súper baratito y visual. Pasamos al siguiente. The Only Queen, la única reina. Una versión del Big Wave, donde el espectador puede nombrar la reina que quiera. Hay muchos jueguecitos de Big Wave. Está el Big Wave profesional de Max Mavin, en tamaño estándar, y también lo tenemos en tamaño Jumbo. Y luego hay diferentes jueguecitos que sacó Disfata, estilo al Big Wave, como este, The Only Queen, y Super Prediction. Que aparte del Super Prediction, le incluimos nosotros otro detalle más para que se pueda llevar a una categoría superior. Y para terminar, el Quick Change Kings, cambio de reyes, que viene a ser otro juego visual de paquetitos, donde dos reyes están boca abajo, dos reyes negros están boca arriba, los de boca abajo son rojos, e instantáneamente, pues los rojos pasan hasta el boca arriba y los negros boca abajo. Pero no solo esto, sino que como gran final, los cuatro reyes se transforman en cuatro ases. Otro jueguecito de paquetito, interesante, súper económico, junto a estos dos. The Only Queen, Quick Change Kings y College Shake. Y hasta aquí estas primeras novedades de agosto. No me quiero ir sin recordaros. Este mes de agosto estamos abiertos completamente normal. Se manda todos los días. Si queréis llegaros a la tienda, previa cita, me pegáis el toque. No nos vamos de vacaciones hasta finales de agosto, que nos iremos hasta mitad de septiembre. Es decir, vamos a estar cerrados aproximadamente desde el 25 de agosto hasta el 15 de septiembre, aproximadamente. Ya os lo comunicaremos. Muchas gracias a todos por estar pendientes a estas primeras novedades de agosto. Seguimos trabajando por y para vosotros. Un saludo y hasta pronto.